Desde este día, la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil pone a disposición una nueva circulación en el sector norte de la ciudad, concretamente en la bajada del puente Guasanda que conecta San Borondón con Guayaquil, justamente en el sector de Sauces y que luego se convierte en la avenida José María Egas. En horas pico, desde 7 a 10 de la mañana, los elementos de la Agencia de Tránsito y Movilidad ponen conos para que el tránsito tome otra dirección, por la sencilla razón de que hay muchos establecimientos educativos y en ese horario se forma un congestionamiento o embotellamiento de tránsito en este sector. Bueno, dialogamos con el mayor Alfonso Armijo también para que certifique este cierre de vías en horas picos que se realiza desde hoy en el sector que conecta con el puente Guasanda desde Guayaquil a San Borondón y viceversa para la ciudadela de Sauces. Buenos días, quedó, mi comandante manifestó y queda, el cierre es de 7 de la mañana a 9 de la mañana. A partir del día de hoy, ya los buses que antes no ingresaban al área de Sauces, desde hoy están ingresando. Es el único cierre que vamos a tener a partir del día de hoy. ¿Y esto hasta cuándo va? No, definitivo. ¿Definitivo? Sí, definitivo. ¿Hasta que dure el año escolar? Digamos que según la planificación de nuestro comandante, por lo menos todo el año vamos a mantener ese horario. Y a partir de este mediodía de jueves 12 de mayo del 2022, la avenida Rodolfo Vaquerizo Nasur, que se conecta con la José María Egas hasta el sector norte de La Alborada, queda abierta al tránsito vehicular luego de varios meses también de mantenimiento y nuevas estructuras que se han puesto aquí en este sector. Hoy queda apertura, la reconstrucción de las dos fases de la avenida Vaquerizo Nasur, hoy queda la apertura y eso va a ayudar bastante a la movilidad en cuanto se refiere a todo lo que son Alborada y Sauces. Esta que conecta también a una de las avenidas principales, a la Guillermo Párez Arrolando y también a la Francisco de Orellana, ¿no es verdad? Sí, es la misma, Guillermo Párez Arrolando hasta Agustín Freire, Agustín Freire se llama Vaquerizo Nasur hasta la Francisco de Orellana, o sea la avenida principal de todas las Alboradas y Sauces 8 y Sauces 6 y 9. En pocas horas esta avenida va a tener vida otra vez con la circulación de los vehículos. Eso es magnífico porque justamente ya ayuda a circular los tránsitos y uno también se agilita todo, entonces como uno pasa por aquí siempre, tiene que moverse por otro lado, si no es el carro por ahí hay que caminar, caminar tanto y uno se atrasa en las transacciones, aquí autobanco no se puede entrar, se demora, entonces es muy importante que ya es hora de que lo inauguren. Y de esta forma las autoridades tanto del municipio de Guayaquil como de la Agencia de Tránsito y Movilidad están trabajando para beneficio de todos los guayaquileños y no guayaquileños. Hoy prácticamente entregan una nueva avenida totalmente reconformada con cemento portran, jardinería, también espacios de veredas y bordillos nuevos construidos para que la atención tanto para peatones y la circulación vehicular sea de la mejor manera. Para Guancabilca 830 AM informó Luis Viera de la Rosa.